¡Hola, gustamontones! ¿Qué tal están? Hoy les enseño a hacer esta bellísima cajita con tapa hecha con periódico. Así que no se pueden perder el tutorial a continuación donde explico cómo hacerla. Para hacer la cajita solo necesitamos palitos de periódico pintados, cola blanca, pincel, pinzas pequeñas, cartón grueso, tijera, regla y la pistola de silicona. Como ya vieron los materiales vamos a necesitar palitos de periódico pintados. En este caso yo he pintado los palitos de color azul y blanco. Los podemos pintar de los colores que queramos para hacer las combinaciones que más nos gusten. Estos palitos ya me han visto muchas veces hacerlos, pero para las personas que no sepan hacerlos les dejo el enlace del tutorial abajo de este vídeo en la parte de la descripción. En este caso he cortado la hoja de periódico en cuatro partes y he enrollado los palitos como siempre. En total necesitamos 53 palitos de periódico, de los cuales 33 van a ser de color azul y 20 de color blanco. Vamos a empezar haciendo ruedas pequeñas como esta que tengo aquí. Para ello vamos a tomar un palito de periódico, vamos a aplastar así. Y vamos a empezar a enrollar con un palito delgado, el cual vamos a poner así en la punta. Vamos a empezar a enrollar. Cuando tengamos una cantidad como esta, sacamos el palito y terminamos de enrollar con la mano. A medida que enrollamos vamos prensando, que nos quede bien compacto. Aplicamos cola blanca en esta parte también. Y para que pegue en su sitio le vamos a poner una pinza pequeña sosteniendo. Ahora con ayuda de la regla vamos a medir la rueda. En este caso mide 3 centímetros. Y en un trozo de cartón de caja como este, grueso, vamos a marcar dos cuadrados con la medida que hemos tomado de la rueda. Y los cortamos. Los cuadrados deben quedar del mismo tamaño de la rueda. Y a estos cuadrados les vamos a cortar las esquinas. Ahora los vamos a juntar pegándolos con la pistola de silicona. ¿Ven estas dos partes? Vamos a dejar una para cada lado. Así que la invertimos, lo pegamos así. Y para terminar este molde vamos a tomar un poco de cinta adhesiva. Y se la vamos a pegar alrededor. Situamos así. Pegamos. Y los lados los pegamos hacia adentro. Y así de sencillo hemos hecho el molde para hacer la siguiente pieza. Ahora tomamos un palito de otro color y le vamos a aplastar la mitad. Y vamos a ponerlo alrededor de nuestro molde. Vamos a poner así. Giramos. Todo esto sin pegar al principio. Seguimos girando. Haciendo esa forma. Lo sostenemos así. Ponemos pegamento en esta parte. La metemos. Ponemos encima lo que continúa. Aplastamos. Y vamos a seguir poniendo alrededor el palito de periódico sin pegar. A medida que lo vamos poniendo alrededor lo vamos prensando. Aplastamos la última parte. Ponemos pegamento. Y terminamos de pegarlo. Cuando haya pegado le quitamos la pinza. Y con cuidado vamos a sacar el molde. Y la primera rueda que hemos hecho debería entrar perfectamente aquí. A este cuadrado le vamos a aplicar cola blanca por uno de sus lados. Y por dentro. A la rueda del principio también le vamos a aplicar cola blanca por uno de sus lados. También vamos a hacer ruedas a las cuales les vamos a dar una forma curva. Una vez dada la forma y para que ésta se mantenga le vamos a aplicar por debajo una capa de pegamento. En total hacemos 12 ruedas planas. 13 ruedas curvadas. Y 20 cuadrados blancos. Ahora pongan mucha atención para no hacerse lío. Vamos a tomar 12 ruedas curvadas y 12 cuadrados blancos. Y vamos a pegar cada rueda dentro del cuadrado blanco. Para ello vamos a poner en estos puntos cola blanca. Y pegamos la rueda. Lo mismo hacemos con los demás. Ahora tomamos 8 ruedas planas y 8 cuadrados blancos. Y hacemos lo mismo que antes. Para empezar a hacer la tapa vamos a tomar 4 con la rueda curvada. Y las vamos a pegar entre sí. Para ello voy a utilizar la pistola de silicona para trabajar más rápido. Ponemos un poquito aquí. Los pegamos juntos. Ponemos así sobre la mesa para que quede parejo. Igualmente pegamos las otras dos y ahora vamos a poner pegamento aquí. Las 8 partes que nos quedan con la rueda curvada van a servir para hacer los lados. Así que vamos a juntar de dos en dos. Y así quedan listos los 4 lados. Las 8 partes que tenemos con la rueda plana vamos a pegarlas de 4. Una va a ser para la base y una para la tapa. En total debemos tener 4 unidas con la rueda curva. 2 de 4 unidas con la rueda plana. 4 dobles con la rueda curva. Y una rueda curva sola. Ahora vamos a trabajar con las 4 que tienen la rueda curva y las 4 que tienen la rueda plana. Y cada una de ellas las vamos a rodear con dos palitos de periódico. Así que para ello vamos a empezar aplicando cola blanca alrededor. Ponemos la punta delgada desde aquí. La sujetamos con una pinza y vamos a ir rodeando. Cuando lleguemos a esta parte quitamos la pinza, ponemos más pegamento. Así vamos aplicando pegamento y pegando encima. Cuando se acabe uno de los palitos ponemos pegamento en la punta delgada del otro y la metemos. Cuando lleguemos al final ponemos cola blanca y lo pegamos. Y ponemos una pinza para que se pegue allí. Luego aplicamos cola blanca en toda la pieza. Y una vez que esté todo cubierto de pegamento vamos a poner más pegamento en esta parte. Para pegar la última rueda que tenemos curvada encima. Y le aplicamos más pegamento encima para que esto pegue muy bien. En las partes que van a ser de lados de la caja vamos a hacer lo mismo. Le vamos a poner alrededor un palito de periódico. Y esta parte que nos queda que es parte de la tapa también aprovechamos para aplicarle una capa de cola blanca. Aquí tengo todas las partes que conforman la caja y vamos a empezar pegando los lados. Tengo los cuatro lados y una parte que va a ir en la tapa. Esta parte solo la vamos a utilizar para sacar la medida. Empezamos poniendo pegamento en esta parte. Ponemos las piezas así. Vamos a pegar que nos quedó así por el lado. Ahora ponemos pegamento aquí. Y este lo vamos a pegar hacia acá. De esta manera. Pero siempre teniendo la referencia a esta. El último le ponemos aquí al lado y lo pegamos aquí. Para terminar poniendo aquí. Pegar este encima. Y como siempre manteniendo esta medida que viene siendo la tapa. Es importante que esta parte entre así. Ahora retiramos esto. Y esta parte la vamos a pegar encima de la base. Por supuesto también lo podemos pegar con cola blanca. Yo lo estoy haciendo con la pistola de silicona para hacerlo más rápido. Ahora pegamos las patas. Y ahora solo queda pegar esta parte en la parte de abajo de la tapa. Y en este caso lo voy a hacer aplicando abundante cola blanca. También aprovechamos y metemos más cola blanca aquí. Para que esa rueda central quede bien pegada. Esta parte para que seque muy bien. Vamos a ponerla boca abajo encima de un plástico. Y le vamos a poner un poco de peso encima. Terminamos de aplicar cola blanca donde no la haya. Ya ha secado por completo la cola blanca. Y ahora si queremos la podemos seguir decorando. A mí me parece que queda muy bien así. Y opcionalmente le podemos dar brillo aplicando un barniz en spray. Ya que esto tiene un entramado muy complicado para aplicarlo con pincel. Pero por supuesto podemos aplicar barniz con un pincel. Y muy importante que este barniz en spray respete la capa de ozono. Le aplicamos una o dos capas de barniz en el exterior. Y así queda la cajita ya terminada. Solo le he tenido que dar una capa de barniz. Así queda de espectacular. La podemos pintar en los colores que queramos. La tapa como pueden ver encaja perfectamente. De hecho si la volteo no se cae. Así que espero que les haya gustado este tutorial. Se animen y los hagan. Y le pongan ese toque personal de cada uno. No te olvides suscribirte al canal de GustaMontón. Para que no te pierdas ninguna de las novedades que se publican. Si te ha gustado este video darme un like. Dejarme un comentario. Compartir este video con tus amigos. Y pinchando en la pantalla podrás ver más tutoriales. Ahora me despido. Les deseo que pasen un maravilloso día. Y ya nos veremos en el próximo tutorial. Adiós.